¡Hola María Sofía! Este, inventamos nuestro nombre porque así se llama en nuestro canal y este, vamos a hacer un reto de beber agua Cinco, ¿qué pasa? Cinco, cinco bebidas y a ver si no vamos a ir al baño Y quien pierda, le va a tener que darle la otra huevoquita Como dinero Bueno, aquí están las caras para el vino Una, dos, tres ¡Ay! Estoy acostumbrada para hacer otros videos No puedo arreglar el video Bueno, de modo Dos Si, ya ni siquiera llevamos Ay, voy a perder No se que te voy a dar ¿Muevo quién es? No tengo No, pero vamos a comprar Bueno, tú me vas a comprar Ok Ay, no creo que pueda Ay, quiero hacer pipí Ve No, no toma Tres No No, ni siquiera se ha acabado Resurándose para que Siguieramos Porque ya Sophie Ya tiene Tres 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 No, no Tres Tres Ay No sé si seguíme Ay, vamos Sophie Hay que tener en nuestras mismas las mismas tienen las marias sofi que nos van a apoyar poniéndolas no manches yo ya llevo 3 3, 4 no se ve tanta la luz maria sofi no se ve tanta luz ahorita vengo no sigo? no y los dejo adios por mientras decidió que va a seguir no va a ir al baño no estamos bebiendo de ustedes si te digo a ti quien sea quien lo esta viendo si quitimos esto si porque decidimos esto y luego si este video llega a los 500 likes haremos el video de los retos de los licuados alquilados ay si no pueden esperar 500 likes por este video nada mas 500 likes bueno esta historia continuara adios no 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 puedo no no que no 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 el agua ay quiero hacer mucha pipi a ver si Ghibi ve esto ay que puta no 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 te rindes ay ya te rindes cuantos delvinas tienes esta es la cuarta esta es la tercera sabes que te voy a dejar espera que acabes esa y acabes otra para que al final podamos hacerlo así mira acabate esta y otra y ya tomes empate ok no voy a tomar nada perdón tomate esa y otra y ya estamos iguales y ya estamos terminamos jajaja termine no si ay no mira mi panza saben que ya se ya se ya se ya se vamos a seguir con la parte 2 este video se va a llamar el reto el reto de tomar agua parte 1 parte 1 parte 1 entonces nos quedamos porque son 4 yo llevo 4 ya me acabé el cuarto nada me falta el quinto y a ella le falta y medio le faltan 2 y media tazas 2 tazas y esta y vamos a seguir con la parte 2 bueno esta historia continúa y ahora bye